Entonces llegas al rancho o al paraíso Llego al rancho o al paraíso Este, te digo, también No fue un año fácil ese Porque Pues la cuestión económica, no pagaban, güey Sí, o sea Cuando empiezas a trabajar regularmente Te detienen el pago Un tiempo En lo que hacen en la papelería No pagaban, entonces No tenía carro, güey, yo tenía que viajar en camión Era caminar un chingo Llegar, dar mis clases Y pues era culo porque llegabas a un lugar Donde no conocías Muy caliente en ese tiempo, había un chingo De inseguridad, entonces pues Ni siquiera, le daba culo hasta salir de la escuela Que aparte, pues a qué chingo salía Y te digo, fue un año Un poquito difícil porque Aparte, bueno, pues tú sabes, güey, tú has andado Conmigo en este pedo Incluso tuve que mandar a la Secretaría de Educación Porque tuve algunos problemas Entonces total, no disfruté La estancia Entonces ya pasa lo de la demanda Yo dejo de trabajar en la Secretaría Y me voy a Zacatecas Estuve trabajando en un tiempo En un centro de copiado No sé si te acuerdas que la rata Trabaja, creo que todavía trabaja yo el cabrón Un saludo Un saludo Un saludo de la rata Pueden romper la rata Sí, este, me tiró paro la rata Este, empecé a trabajar ahí con él Un tiempo Y para esto Trabajó unos meses ahí Y luego me habla un Ex compañero No estuvo conmigo Pero lo conocí en la escuela en Jerez Que él se iba a ir a trabajar A la Secretaría de Educación Y iba a dejar unas horas En un colegio particular En Guadalupe Entonces me dice Oye, están esas horas Y pues necesitamos a alguien que les cubra ¿Cómo va este lanzar? Y pues yo le dije Pues estáis tú De estar trabajando Aquí en el centro de copiado Haciéndome pendejo A irme a trabajar A un colegio particular Haciéndolo lo mío Pues mejor me voy para allá Y ahí estuve varios años En ese colegio Sí, estuve varios años Al principio estuve muy a gusto Y al último ya no Como que ya empecé a tener Un poquillo más de pedos Y estaba harto Porque era muy frustrante Eso es lo que no me gusta a mí De enseñar danza en las escuelas Porque es frustrante Porque como no a todos les gusta Batallas mucho Uno Batallas mucho para hacer sus montajes Y otra Tu trabajo siempre va a hacerse público Es trabajo para presentar Y cuando la gente no coopera El resultado es malo Y te sientes tú frustrado Porque sabes que no eres tú Entonces eso fue lo que me pasó Ahí en ese colegio Que a mí ya Ya me estaban dando Bueno, de entrada Batallaba Porque los morros Me gustaba bailar Y otra parte Era que Se metían mucho En la parte De los montajes O sea, no me dejaban Hacer lo que yo quería Sino que Bueno, yo hacía esto Pero siempre había Modificaciones, güey Siempre había ese tipo de cosas Y que ya O sea, si hay un momento Que me gustó Y de hecho hasta Me llegué a decepcionar De la danza, güey Así de La chingada Pero por ejemplo O sea Bueno, yo digo Para qué te evitabas Si por ejemplo Eran niños O sea, tú sabías que Era un requisito de ellos Llevarlo O sea, la fuerza Sabes que tienes que llevar La fuerza a danza Y pues Si tú sabías Que estaban obligados Como que Es que no O sea, a estos no les gustan Voy a hacerlo Nomás por hacerlo Ajá Pero no voy a decepcionar De que No salga como yo O sea, porque son niños Y todavía son niños obligados O sea Pero es que ese es el pedo Ese es el pedo Y es por lo que te digo Que a mí no me gustaba Ser maestro Porque yo sentía Bueno, yo Cuando te gusta la danza Que te gusta el arte Que te gusta este pedo Uno lo hace porque le nace Porque lo disfruta Y por eso Creo que Eso es lo que tiene que ver Cuando te sirve de algo Si me entiendes Entonces Yo siento que cuando Forzas a la gente A hacer algo que no le gusta Más que ayudar A que aprendan O que les interese Lo acaban odiándome Entonces Ese era como que Mi pedo Es que no puedo forzar A la gente A hacer algo que no le gusta Y no porque no pueda O sea, porque Tengo las facultades Para hacerlo Porque como dices tú Lo tienes que hacer Porque si no lo están marcando Pero yo no me sentía Cómodo personalmente No me sentía O sea, no Sentía que estaba Yendo en contra De mis creencias personales Ajá Esa Esa Tiene mucho Va mucho por ahí El hecho de que Yo me haya peleado Tanto tiempo Con el magisterio Ese es el El perro Pues sí Pero todos modos Acabaste con tus Con tus clases En el colegio Pero todos modos Te quedaste un rato En la casa de cultura O sea Bueno Casa de cultura Viene después Bueno Hubo un tiempo En que estuve haciendo Las dos cosas Para esto Yo me topé Una vez Porque yo no me ves Yo algún tiempo Fui chico fitness Iba al gimnasio Ya no se nota Pero Es como Esa faceta Nadie se te andaba Junto con yo Haciendo dieta Cabrón Este Me topé a Un ex compañero De la licenciatura En el gimnasio Para esto Este güey Rigoberto Martínez Saludos 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 Este Él había sido Mi compañero Pero también Había sido Mi coreógrafo Cuando hicimos La Llevamos la asignatura De producción Y él en la asignatura De producción Fue el coreógrafo De la producción De toda la producción Entonces yo conocía Su trabajo Me llevaba bien con él Me lo topo ahí Y me invita A un grupo Que él estaba empezando Un grupo magisterial Ya Pura gente Pues ya Mayorita como yo Este Me invita a ayudar Está chido No estoy haciendo nada Tengo chanza Me gusta bailar Para esto Invité a Juan Manuel Güey Banana Lo invito Y también Le entra Y dije Pues chingón Es mi compa De año Nos llevamos con madre Nos vamos a ir a seguir juntos Nos vamos a ir a funciones juntos Y pues se me hizo chido Entonces nos vamos Y empecé a bailar ahí Con Rigo Y Rigo estaba Rigo era el que tenía El grupo de Casa de Cultura En ese tiempo Entonces Se llegó a un punto En que Rigo ya no No pudo O no quiso Seguir en Casa de Cultura Y me ofreció el grupo A mí Y yo pues La neta no No estaba como muy convencido Porque era poca gente Porque Ganas En Casa de Cultura Ganas Por alumno No es que tengas un sueldo fijo Sino dependiendo del número de alumnos que tengas Es lo que vas a ir Entonces eran pocos alumnos Y yo dije Pues como que Económicamente No me conviene tanto Pero pues Es un extra Entonces yo Yo le entré en Casa de Cultura Más por la lana Que por Que por El grupo O sea No En ese entonces Yo todavía no me veía Como director Entonces entró a Casa de Cultura Que también fue otro pedo Porque Se va Rigo Y se va como la mitad de niños Entonces así de putazo Yo sentí culero Dije pues O sea No me tienen confianza No me tienen confianza Entonces ya llego Empiezo a trabajar Y también los pinches morrillos A cada rato ¿Cuándo vuelve el profe Rigo? Y yo Ya no Ya se fue Olvídanlo Su perro 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 Pero o sea Si me sentía mal Porque si es que Los niños están esperando Que regrese el profe O sea Pues yo no Yo empiezo a trabajar En malas condiciones La neta En Casa de Cultura Porque no hay vestuario No hay apoyos Bueno En Casa de Cultura Te apoyan mucho En la cuestión de la difusión En la cuestión de buscar De funciones Pero en cuestión de vestuarios Y eso Tú sabes que un grupo de danza Es caro Mantener un grupo de danza Es caro Entonces llego ahí Y le empiezo a agarrar El cariño Ya a mi grupo Ahora sí Ya me sentía Ahora sí ya Director de grupo Cuando ya Empecé a hacer mi trabajo A mis ideas Lo que yo quería hacer Obviamente cuando empiezas Pues vas como que Buscándole Que sí Que no Pero creo que me sirvió Mucho Mucho esa parte Para ir como que Descubriendo Tienes lo que Lo que me interesa hacer Y empecé con poquitos niños Eran como seis Cuando empecé Y ya cuando Cerramos Bueno ya cuando Cuando esto de la pandemia Yo ya tenía rato Que yo ya había cerrado el grupo Que yo ya dejé de aceptar gente Porque gracias a Dios Hubo muy buena aceptación Hubo muy buena aceptación Y O sea Sentí chido Porque Ese Ese ballet tenía años Bueno no el ballet Tal cual Sino ese grupo Ese taller El taller en Casa de Cultura Ya tenía muchos años abierto Y nunca había funcionado Siempre tenían muy pocos niños No había funciones Y afortunadamente A mí me fue muy bien A mí me fue muy bien Porque empezó a llegar mucha gente Y el trabajo me empezó a gustar Güey Porque ya lo empecé a sentir mío ¿Sabes? Y Y estuvo chido Está chido Para serte sincero Es un proyecto Es un proyecto que ya tengo yo Personal Es algo en lo que sí Pretendo seguir trabajando Es algo que tengo ya Ya muy claro Y como que Tengo muy clara la idea De lo que quiero hacer Con mi grupo Entonces ahorita Por lo de la pandemia Pues se canceló todo Es un poco delicado también Porque trabajo con niños Entonces Sí busqué otras opciones De irme a otros lugares Pero pues trabajo con niños Entonces hay muchas Muchos perros Hay muchas trabas Entonces pues ya Mejor me resigné Lo dejé por un rato Pero sí pretendo regresar Espero regresar A Casa de Cultura Porque te digo Me gusta mucho La difusión que hay ahí Te cubre mucho prensa Te invitan a eventos Hemos estado hasta En eventos internacionales O sea A lo mejor son funciones chiquitas Pedorras Pero como quiera Te están viendo Y tú sabes que en esto Eso es lo que cuenta Que te estén viendo ¿Te acuerdas del? No Folcloreado Folcloreada ¿O el festival de folclore? O sea ¿Te has metido ahí? ¿O nada más? Mira Me ofrecieron Una vez Sí me llegaron A hacer un ofrecimiento Para participar En el festival de folclore Te digo Obviamente Pues como grupo local Y vas Más bien de telonero Yo sé No hay problema Es un niño Pero yo no quise Esa vez yo no quise Porque Era cuando estaba empezando Entonces te digo El grupo la neta Estaba No era lo que yo quería Y el trabajo Que había montado Era un trabajo Que había dejado rico Yo le había hecho Algunas Modificaciones Pero todavía era el trabajo De riego Entonces yo no quise Porque no sentía Tener el nivel Para exponer El trabajo Te digo A fin de cuentas El responsable soy yo Pero aunque fueran niños O sea Porque te digo Es que los niños Tienen más ese Ese rango de fallar O sea Si se equivoca un niño Así como que lo ves Y ah pues que gracioso Y todo Pero se hizo Le echó ganas O sea como que Tampoco te sentías Esta manera Como que muy forzado A hacerlo Que saliera bien Sí La neta sí Yo sí En esa parte Yo sí soy muy Y a mí sí me gusta Que las cosas se hagan bien En cuestión de De danza pues Cuando es mi grupo Porque yo siento Que no porque sean niños Vaya no es algo Que te deba relajar O sea Son niños que hagan Lo que les chingada gana Pues no O sea Son niños ok Pero algo Se tiene que ver Que están trabajados Esos niños ¿Me entiendes? O sea no te digo Que la coreografía Es perfecta No te digo Que faldeo perfecto Pero que se note Que están trabajando O sea no No como los niños De kinder Que los avientan Ahí hagan los que se chingada gana Otras de ellos Exacto O sea Me decía el profe De coreografía Que salga feo Pero parejo Si me entiendes O sea que se note Algo Algo de trabajo Que saben Lo que están haciendo Exacto Y te digo En ese momento Yo no sentía que fuera Que estuvieran listos Exacto Yo no me iba a sentir yo cómodo No teníamos ni vestuarios Estaba todo O sea visualmente Estaba mal Porque no había un vestuario Así chido Que digas Ah bueno Bailan de la chingada Pero traen un vestuario bonito Se ven parejitos No O sea no No teníamos nada Realmente Como grupo Por ejemplo Hay en esos casos Que se hace O sea Son eventos internacionales Zacatecas tiene dinero Para los eventos Pero porque no tiene dinero Para dar La casa de cultura Para que tú compres Los vestuarios Es que esa es otra cosa Ese es otro pedo Y esa es otra De las ideas Que yo tengo Y de hecho Esa idea la tengo Ya te la había comentado A ti A lo mejor no tan No acuerdo No el pedo Tan Que raro Que raro Si Esa idea la tengo Dices ¿Por qué no te dan? Porque hace falta gestionarlo O sea no es nada más Como ir y estirar la mano Y ya deme O sea tienes que conocer Gente Tienes que saber Dónde moverte Y tienes que saber Cómo sacar ese recurso Porque El recurso está Estoy de acuerdo contigo Pero si no lo mueves No va a llegar Hay que saber manejarte Hay que saber Qué documento tienes que llevar Con qué persona Y cómo darle seguimiento A eso Si me entiendes No es nada más Como que ir y pedir Que debería O sea deberían Debería ser O sea tanto recurso Para la casa de cultura Y ese recurso Se reparte entre todas las áreas Que hay Ya Que va a ser danza Que va a ser pintura Que va a ser O sea hay varias cosillas En la casa de cultura Pero tiene que haber recursos Pues yo creo que Que ahí hace falta Más bien Una buena coordinación Sí porque Es que Pedir ese recurso Como tú dices O sea es como Ir aparte O sea sabes que Yo tengo un proyecto Que lo quiero hacer así Necesito dinero Para hacer este proyecto Pero no O sea el chiste Es que ya tengan El recurso Para dártelo directamente Pero Pues no sé Si te soy sincero No sé qué pase Con ese recurso Debe de haber Debe de haber un recurso En casa de cultura Pues debe de A mí me han dicho Siempre que no Que no hay recurso Nunca hay nada Y yo desde que Yo no me pongo No me puedo poner Bañoso en esa parte Porque yo desde que Entré en esos términos O sea a mí no No me No me vendieron una cosa Y me dieron otra O sea yo sabía Que no iba a haber recurso Y sabía que Que iba a ser Este Lo que yo Iba a ser lo que yo pudiera Con lo que yo tuviera Pero por otra parte También está chido Está chido porque Le comento mucho Con Rigo precisamente Salido de Rigo Este Si casa de cultura Me estuviera dando vestuarios Si me estuviera dando Todo eso Yo sentiría que el grupo Es de casa de cultura ¿Sabes? Y de esta forma Como nos ha costado Tanto a mí como padres de familia Lo que hay Lo que es de vestuario El El estilo Por así decir Que tiene el grupo Todo eso es mío O sea el concepto del grupo Es mío Entonces lo que yo te digo Yo pretendo regresar A casa de cultura Porque estoy a gusto Pero si en dado caso Ya no puedo regresar A casa de cultura Yo ya tengo mi concepto ¿Sí me entiendes? O sea yo me puedo ir De casa de cultura Este Pues a gusto O sea sin decir Ah chingado Me lo estoy chingando O abuseé de ellos O sea El trabajo es mío El trabajo y lo que hay Es mío Entonces por esa parte Como que me relaja mucho Esa parte Siento que no estoy Amarrado con ellos No estoy chingando No estoy chingando Gracias.